En el municipio de Roldanillo inició este martes el programa del gobierno departamental Bicirrutas Escolares, a través del cual se entregan bicicletas para que los estudiantes cuenten con una alternativa de transporte para llegar a recibir sus clases y garantizar así su acceso y permanencia a la educación. El programa piloto se inició en la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaac, donde se entregaron las primeras 141 bicicletas de las 1108 que comprende el programa. Estamos entregando estas bicicletas con todos los elementos de protección, como lo acabo de mencionar, pero también con un seguro y al mismo tiempo se les ha capacitado para que en el momento de hacer esta puesta en escena de lo que es las bicirrutas, nuestros niños ya tengan una capacitación y la prudencia de poder iniciar esta ruta por la educación. Las bicirrutas escolares también llegarán a Viges, Candelaria, Bolívar y Cali Maldarién en un trabajo articulado entre las Secretarías de Educación y Movilidad a través de la estrategia Demos Vía a la Vida y las administraciones municipales e instituciones educativas.